El color de tus ojos despertó mi interés Incluso no tengo ganas de verte otra vez Digo que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Y si lo hemos llorado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te ver el lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sombró, si te burlas no te loco Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que me enamoré Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!